con tres sellos como me gusta hola que tal mi no me gusta Ozuna y bienvenidos a este su blog de confianza Mazatleco el día de hoy vamos a hablar de Mazatlán y los nuevos negocios como este donde nos encontramos en este momento que es Cafenio es una marca de café que viene de Sonora y como era de esperarse hay fila porque eso sucede aquí en Mazatlán de hecho hasta en ciertas conferencias de empresarios se habla del fenómeno de la luna de miel del Mazatleco es decir que todos los Mazatlecos tienen un año donde abrazan los nuevos negocios y si les gustan pues sobreviven el paso del tiempo esto ha pasado decenas y decenas de veces siento que la persona que invirtió en este café hizo una de sus mejores inversiones de su vida porque desde que se abrió pues tiene gente como ahorita están los dos autoservicios llenos y yo yo no vivía en esa época pero si me llegaron las fotos de cuando abrieron Little Caesar también había fila usualmente cuando es un negocio muy novedoso la gente hace fila cuando abrieron Miniso en galerías también había fila pero bueno es muy bonito que que en Mazatlán les den la oportunidad los negocios nuevos de por lo menos ir a probarlos y luego si les gusta pues van a aguantar años y años y años y años y se van a volver parte de de nuestra vida cotidiana ya viste que la altura máxima es de 2.90 puedes entrar con un trailer aquí pues seguimos en Cafenio y lo que me gusta de este negocio que aparte que es nuevo que no se me hace tan caro y se me hace muy moderno porque bueno para pedir tienes que usar una pantallita que ahorita les vamos a mostrar como se hace ahí seleccionas el café te da la opción de si quieres leche de cierto tipo si es deslactosado si le quieres agregar topping si quieres pedir comida y se me hace muy padre y es por algo de que bueno seguimos tenemos aquí como 20 minutos ya por un café pero bueno fueron menos de 200 pesos dos cafés dos galletas que en otro lugar nos hubiera salido un poco más caro y bueno pues esta es la nueva novedad como es más islant pues está lleno hay tantas personas aquí en Cafenio que hay hasta un tránsito porque ahí está la fila y sigue extendiéndose ahí movieron al señor hoy pedí uno pequeño porque usualmente pido que es como una cubeta de este tamaño ni mencionemos el pequeño este es el grande y el yumbo es así y ya era todo gracias oigan y sé que se están poniendo raros los videos pero estoy en la búsqueda de qué identifica a los mazotlecos y qué los hace ser tan peculiares entonces acompáñenme en esta travesía en esta montaña rusa de experiencias y de pláticas casuales como esta espero que estés muy bien mi nombre es Osuna y como siempre es un gusto bye chau 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 chau